Se viene WWE Bad Blood 2024 y aquí te traemos el horario oficial, el día, datos importantes sobre este gran show, así que te invito a que te quedes hasta el final. Y antes de empezar, déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. Toma nota, Bad Blood será este sábado 5 de octubre de 2024, apúntalo, sábado 5 de octubre. Bad Blood será en el State Farm Arena, ubicado en Atlanta, Georgia. Este recinto tiene una capacidad para más de 17,000 fans que disfrutarán este gran show. Ahora te contaremos el horario oficial, porque ha habido varios cambios según tu país para que ese día te puedas organizar. Para Perú y para Colombia será a las 17 horas, o sea, a las 5 de la tarde, transmitido por WWE Network. Para Ecuador será a las 17 horas, o sea, a las 5 de la tarde, transmitido por WWE Network. Para Venezuela y para Bolivia será a las 18 horas, o sea, a las 6 de la tarde, transmitido por WWE Network. Para Paraguay y para Chile será a las 19 horas, o sea, a las 7 de la tarde, transmitido por WWE Network. Para Argentina y para Uruguay será a las 19 horas, o sea, a las 6 de la tarde, transmitido por WWE Network. Para México será a las 16 horas, o sea, a las 16 horas, o sea, a las 6 de la tarde, transmitido por WWE Network. Para México será a las 16 horas, o sea, a las 4 de la tarde, transmitido por WWE Network. Para México será a las 16 horas, o sea, a las 4 de la tarde, transmitido por Fox Sport Premium y también por WWE Network. Para Nicaragua será a las 16 horas, o sea, a las 4 de la tarde, transmitido por WWE Network. Para Panamá será a las 17 horas, o sea, a las 5 de la tarde, transmitido por WWE Network. Para República Dominicana y para Puerto Rico será a las 18 horas, o sea, a las 6 de la tarde, transmitido por WWE Network. Para los Estados Unidos será a las 18 horas, o sea, a las 6 de la tarde, transmitido por WWE Network. Para España será el domingo 6 de octubre, a las 12 de la mañana, o sea, a las 00 horas. Y ahí la transmisión es diferente porque pasa por diferido por WWE Network. Así que, amigos, estos fueron datos importantes, el horario oficial, según tu país, para qué día te puedas organizar. Dime, ¿desde qué país vas a ver WWE Bad Blood 2024? Deja tus comentarios, por favor, allí. Y si te gustó el video, pues déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. ¡Gracias!